Hola de nuevo, después de mi break porque entré a hacer un curso para el certificado profesional de auxiliares florista pues esta mañana he tenido la última clase, el último examen y ya solo me quedan las prácticas, con lo cual en principio tengo más tiempo para continuar con el canal de Youtube aunque no estaré así de así porque por las mañanas tendré prácticas hasta fin de mes y ya empecé a la universidad que he vuelto a la universidad a hacer un segundo máster porque ya sabes como está la situación en España y bueno también tengo como la universidad es distinta cuando yo hacía licenciatura que es todo más de en el sistema Bolonia es todo más de hacer trabajos como más para casa, más del día a día y mejor de todo a un solo examen pues también andaré un poco el día a día haciendo los trabajos y todo lo que me pidan y luego ya a partir de febrero es cuando empecé a hacer las prácticas en la escuela porque estoy haciendo el máster para profesora secundaria entonces como esta tarde es la digamos primera tarde libre más o menos entre comillas pues he decidido hacer este vídeo para que no penséis que me he olvidado de él y que no se va a volver sí que volveré, lo que pasa es que estoy un poco limitada de tiempo y de ideas porque claro, cuando estás tan liado trabajando no estás pensando en qué contenido darle al canal grabar, editar vídeos, etc, etc aparte de otros cursos que también estoy haciendo online que tengo que acabarlos ya y tal pero bueno, cosas mías de mi vida entonces por ejemplo sí, como adivinaréis la corona la he hecho John Clash el miércoles sí, quiero que le trabaje para casa el miércoles que me llevo como tres días bueno, pero llevo bastante bien con sus cintas y tal y para que veáis lo que de las últimas cosas que he traído a casa esta semana entonces otra diadema pero de otra técnica distinta os ha venido un poco larga pero bueno, ponéis así también que más he traído he hecho esto para colgar que ahora está así fresco porque he hecho esta mañana pero luego la gracia está a ver cómo se va secando y cómo queda cómo envejece y queda bueno, si lo usas en otras formas pues te la marca páginas o lo que quieras con este técnica esto para colgar así para colgar en la en la habitación luego esta mañana también he intentado hacer un buquete de ramo de novia pero me ha salido un poco mal porque las rosas son demasiado grandes y bueno aún estoy empezando que llevo dos meses y aún no controlo bien la técnica en alambrado pero bueno se ha intentado se me ha desmontado un poco pues está así un poco desfín y creo que ya no me he traído nada más esta semana o si lo he traído ya lo ya se ha puesto pocho entonces para continuar con el canal ya entrando en tema os voy a hablar de productos que he acabado empezaré por este cepillo de Beter cepillo facial que lo tenía provisionalmente lo he usado durante todo el verano hasta que me llegó el Publing que es uno eléctrico coreano que ya hablaré de él luego en otro vídeo es decir que bueno ventajas es barato y bueno los puedes llevar en viajes y tal sin problema porque no tiene pilas el problema es que tienen unas cerdas muy muy duras y enseguida se pone se estropea pero de la forma no sé si lo veis que está como estropeado o sea que no entiendo como son tan duros y como encima se estropea tan rápido pero bueno en general no lo recomiendo no lo recomiendo y menos si tienes la piel sencilla porque rasca que no me das otro punto que acaba de y que ha sido muy bueno es este a ver que lo tengo desmontado que es un jabón facial de Misha que es de chocolate evidentemente con el chocolate con lo cual ya tiene mil puntos de mi parte pero es hidratante y diréis ¿por qué estás usando hidratante? porque no tengo la piel tan grasa y de usar tantas cosas para piel grasa me acaba saliendo más granos y la piel más grasa y desde que solo uso un producto o dos no más al día para pieles grasas y el resto para hidratar o pieles normales me tengo mucho mejor la piel bueno ahora no tengo mucho mejor la piel porque llevo un montón de meses con el curso y tal y no pero bueno sí que no tengo mejora con este jabón y es bastante barato con lo cual sí que lo recomiendo mucho y ¿qué más tiene? la que tiene ingredientes de la leche que hace la piel que sea más clara nutrida y hidratada y como siempre si os estáis cagando y no te hecha os recomiendo partiros la mitad fliparíais la cantidad de jabón que queda que no sale por el pitorro muchísimo o sea estáis a lo mejor un mes tranquilamente más con el con los botes estos de así de bueno tiene el dispensador ¿qué más? el sleeping pack de Tony y Molly realmente no lo he acabado este es el segundo bote que tenía que comprar mi vida pero la verdad es que estoy ya muy cansada de usarlo ¿por qué? porque yo creo que para las pieles mixtas no es buena idea porque te lo pones por la noche aunque eches poco a la mañana te levantas con un montón de brillos con un montón de grasa que parece que no sé lo que has hecho y y bueno el efecto blanqueante lo que tiene a ver déjame sí blanqueante cuando eres bastante blanca como yo pues no lo noto y el efecto de de las arrugas pues me diréis que no tienes arrugas ya bueno pero tampoco vi gran mejoría o sea así con otros productos sí que noto pues que se me notan menos las arrugas del contorno de los ojos o tal pero con este aparte claro que es para la cara ni funify la textura tampoco me ha gustado porque es como muy densa y es como un poco desagradable usarlo bueno a quien le guste o quien queda piel normal si hay que intentar creo que hay otra versión de él así el tubo es que luego es más negro tal pero yo dimito de él porque no no me va bien y ya no tengo nada más que contaros me da no 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 Gracias.